El dictador ruso Vladimir Putin afirmó que el país que logre el liderazgo en el desarrollo de la inteligencia artificial regirá el mundo. Durante su visita al foro Proyectoria, celebrado en la ciudad rusa, Yaroslav, añadió que no le gustaría que este monopolio se concentrara en las manos de una sola persona. La inteligencia artificial es el futuro no solo de Rusia, sino de toda la humanidad. En esta esfera hay oportunidades colosales y amenazas que son difíciles de predecir. Hoy, señaló el líder ruso, en su opinión, el que se convierta en el líder de esta esfera gobernará el mundo. El mandatario aseguró que si Rusia se convierte en el líder en el campo de la inteligencia artificial, compartirá estas tecnologías con el mundo, así como comparte las tecnologías nucleares hoy en día. Pero para alcanzar este liderazgo es necesario trabajar en esto ahora, señaló el jefe de Estado a los escolares y estudiantes que participan en el foro. El foro ruso de navegación profesional Proyectoria se inauguró en Yaroslav el 1 de septiembre. Pues ahí tienen al dictador ruso diciendo que el que gobierne la inteligencia artificial gobernará el mundo. Me parece que estamos lejos de crear inteligencia artificial, una inteligencia al menos al 1% de lo que es capaz el cerebro, el cerebro humano. La cosa más misteriosa que existe en todo el universo. Pero bueno, algo de inteligencia tendrán las máquinas. Quizás... No olvides suscribirte a RH Noticias. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México.